Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos nuestro servicio cantando el himno número 342. Este es el día que hizo Dios. Las gracias da feliz. Ante él acude sin temor sus obras a aplaudir. Del cielo viene todo don y bendiciones mil. Lo grande del amor de Dios por ellas conocí. Hymn número 342. Hymn número 342. Hymn número 343. Gracias por ver el video 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 ¿Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Gracias por ver el video 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 La verdad eterna es Gracias por ver el video 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 y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana un día. Salmos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en el día. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Del libro de Ciencia y Salud con Llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Toda la realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Día. La irradiación de la vida, luz, la idea espiritual de la vida y el amor. Y fue la tarde y la mañana un día. Génesis. La sucesiva aparición de las ideas de Dios es representada como si tuviera lugar en tantas tardes y mañanas. Palabras que indican en ausencia del tiempo solar, perspectivas espiritualmente más claras de Él. Perspectivas que no son indicadas por las tinieblas y el alba materiales. La verdad y el amor iluminan la comprensión, en cuya luz veremos la luz. Y esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos. Aquellos que andan en la luz y se alejan de un falso sentido material. Lo que se denomina sentido material, sólo puede informar un sentido mortal y temporario de las cosas. Mientras que el sentido espiritual puede dar testimonio sólo de la verdad. El sentido espiritual es el discernimiento del bien espiritual. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela la mente, la vida, la verdad y el amor. Y demuestra el sentido divino, dando la prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Esta comprensión no es intelectual. No es el resultado de logros eruditos. Es la realidad de todas las cosas sacada a la luz. De la Biblia. Salmos. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en gratitud. Isaías. En aquellos días, Ezequías enfermo de muerte, entonces volvió su rostro a la pared. E hizo oración a Jehová y dijo, Oh Jehová, te ruego te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Ve y di a Ezequías. Jehová Dios de David tu padre dice así, He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días quince años. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol, en el reloj de Acás, diez grados atrás. Y volvió el sol diez grados atrás, por los cuales había ya descendido. De ciencia y salud. Objetos del tiempo y del sentido desaparecen en la iluminación de la comprensión espiritual. Y la mente, mire el tiempo de acuerdo con el bien que es desarrollado. Este desarrollo es el día de Dios. Y no habrá allí más noche. Cada paso que año, que cada año que pasa, desarrolla sabiduría, belleza y santidad. Cansados en sus creencias materiales, de las que provienen tanto sufrimiento, los inválidos se vuelven más espirituales a medida que el error, o la creencia de la vida en la materia, cede a la realidad de la vida espiritual. Levántate en la fortaleza del espíritu, para resistir todo lo que sea de semejante del bien. Sé firme en tu comprensión de la mente divina. Y que la ciencia, el hombre, refleja el gobierno de Dios. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor. Pero, comprender que la enfermedad no es real, y que la verdad puede destruir su aparente realidad, es lo mejor de todo. Ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. La vida, la verdad y el amor, son las realidades de la ciencia divina. Amanecen en la fe y resplandecen en pleno fulgor en la comprensión espiritual. De la Biblia. Salmos. Tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová, el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad, y tu potencia a todos los que han de venir. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino. Cada día te bendeciré, y abalabaré tu nombre eternamente y para siempre. De Ciencia y Salud La comprensión de que la vida es Dios, el Espíritu, prolonga nuestros días, fortaleciendo nuestra confianza en la realidad imperecedera de la vida, su omnipotencia e inmortalidad. La eternidad, no el tiempo, expresa el pensamiento de la vida, y el tiempo no es parte de la eternidad. Uno cesa en la proporción en que la otra es reconocida. El tiempo es finito, la eternidad es para siempre infinita. El hombre en la ciencia no es ni joven ni viejo. La vida y sus facultades no se miden por medio de calendarios. Lo perfecto y lo inmortal son la semejanza eterna de su Hacedor. El sol radiante de la virtud y la verdad coexiste con el ser. El estado completo del hombre es su eterno mediodía, no atenuado por un sol declinante. Jamás registres la edad. Los datos cronológicos no son parte de la vasta eternidad. Los registros de horario, de nacimiento y de función son otras tantas conspiraciones contra el estado completo de hombres y mujeres. Si no fuera por el error de medir y limitar todo lo que es bueno y bello, el hombre gozaría de más de 70 años y aún mantendría su vigor, lozanía y promesa. El hombre, gobernado por la mente inmortal, es siempre bello y sublime. Los hombres y las mujeres de edad más madura y mayor experiencia deberían madurar en salud e inmortalidad, en lugar de caer en las tinieblas o la tristeza. La mente inmortal alimenta el cuerpo con frescura y bellezas celestiales, suministrándole bellas imágenes de pensamiento y destruyendo las angustias del sentido que cada día lleva a una tumba más cercana. La vista, el oído, todos los sentidos espirituales del hombre son eternos, no pueden perderse. Su realidad e inmortalidad están en el espíritu y en la comprensión, no en la materia. De ahí su permanencia. La mente divina que hizo al hombre mantiene su propia imagen y semejanza. Todo lo que realmente existe en la mente divina y su idea, y en esta mente se encuentra que el ser eterno es armonioso, el ser entero es armonioso y eterno. De la Biblia. Mateo. Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y se glorificaban a Dios de Israel. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su villa. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora del tercer día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, y también vosotros a mi viña, y asdaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora ondécima, llegó a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás ahí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora ondécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero también recibieron cada uno un denario. Al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, Amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. Efesios Cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus concesiones. Es la fuente abierta que exclama, a todos los sedientos, venid a las aguas. La realidad es espiritual, armoniosa, inmutable, inmortal, divina y eterna. La ciencia revierte de tal manera la evidencia ante los sentidos humanos, corporales, que confirma en nuestros corazones esta declaración de las Escrituras. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Para que Dios y su idea puedan ser para nosotros lo que la divinidad realmente es, innecesariamente tiene que ser, aquello que todo incluye. Todos tarde o temprano tienen que plantarse en el Cristo, la idea verdadera de Dios. Cada día nos exige pruebas más convincentes en lugar de profesiones de poder cristiano. Estas pruebas consisten únicamente en la destrucción del pecado, la enfermedad y la muerte mediante el Espíritu, como Jesús lo destruía. En medio de la imperfección, la perfección es vista y reconocida sólo gradualmente. Las épocas tienen que elaborar lentamente hacia la perfección. ¿Cuánto tiempo pasará antes que lleguemos a la demostración del ser científico? Nadie lo sabe, ni aún el hijo, sino el padre. Pero la falsa pretensión del error continúa sus engaños, hasta que la meta de la bondad es diligentemente merecida y alcanzada. Algunos individuos asimilan la verdad más fácilmente que otros, pero cualquier alumno que se adhiere a las reglas divinas de la ciencia cristiana y embebe el Espíritu del Cristo, puede demostrar la ciencia cristiana, echar fuera el error, sanar a los enfermos y añadir continuamente a su caudal de comprensión espiritual, potencia, iluminación y éxito. De la Biblia Hechos En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haberse dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces, Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les dijo diciendo, Varones, judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y desierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. De Ciencia y Salud Nada es real y eterno. Nada es espíritu, sino Dios y su idea. El maestro dijo claramente que lo físico no era espíritu. Y después de su resurrección, comprobó a los sentidos físicos que su cuerpo no fue cambiado hasta que él mismo ascendió. En otras palabras, se elevó aún en su comprensión del Espíritu Dios. En su demostración final, llamada la Ascensión, que concluyó el registro terrenal de Jesús, él se elevó por encima del conocimiento físico y de sus discípulos. Y los sentidos materiales no lo vieron más. Sus discípulos recibieron entonces el Espíritu Santo. Con esto, se indica que por todo lo que habían presenciado y sufrido, fueron despertados de una comprensión más amplia de la ciencia divina. Hasta la interpretación y el discernimiento espirituales de las enseñanzas y demostraciones de Jesús. Lo que les dio una tenue concepción de la vida que es Dios. Ellos ya no midieron al hombre mediante el sentido material. Después de obtener la verdad, la verdadera idea de su Maestro glorificado, se volvieron mejores sanadores, no apoyándose más en la materia, sino en el principio divino de su trabajo. El influjo de luz fue repentino. Era a veces un poder abrumador, como en el día de Pentecostés. Al estar el hombre verdadero unido a su Hacedor por medio de la ciencia, los mortales solo necesitaban apartarse del pecado y perder de vista el yo mortal para encontrar el Cristo. El hombre verdadero y su relación con Dios y para reconocer la filiación divina. El Cristo ilustra esa función con Dios, su principio divino, que da al hombre señoría sobre toda la tierra. El hombre es la idea del Espíritu, refleja la presencia beatífica, llenando de luz el universo. De la Biblia Apocalipsis Yo, Juan, vi la santidad, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna para que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Juan, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Salmos Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. De ciencia y salud La verdad eterna destruye lo que los mortales parecen haber aprendido del error y la existencia verdadera del hombre como hijo de Dios sale a la luz. La verdad demostrada es vida eterna. El tiempo aún no ha alcanzado la eternidad, la inmortalidad, la realidad completa. Todo lo real es eterno. La perfección subyace la realidad. Pregúntate ¿Estoy viendo la vida que se acerca al bien supremo? ¿Estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor? Si es así, entonces el camino se iluminará cada día más, hasta que el día sea perfecto. Si desean hacer una donación, hay recipientes a los dos lados de la iglesia. Si prefieren, pueden hacerlo también en línea por medio de la página web thirdchurchnyc.com de la iglesia. Cantemos ahora el himno número 206. Oh Padre, Madre, Dios, amor, libérame del mal, y al ver divino tu esplendor, podré mis ojos percibir cuál es tu voluntad. Hymn número 206. Oh Padre, Madre, Dios, amor. 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 Amén. Madre, Dios, amor. Madre, Dios, amor. Amén. 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 Amén.